¡Hola, gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En mi vídeo anterior yo les compartí un bug. ¿Qué significa un bug? ¿Qué es un error del juego? Y a veces ustedes me comentan que no les funciona o en algunos de los casos les funciona, pero luego salen del juego y vuelve toda la normalidad. Pues de eso se trata el bug, ¿verdad? Es un error del juego que sería como un truquito. Así que quiero aclarar eso, porque últimamente en este canal estoy pues compartiéndoles algunos secretitos, bugs o trucos para poder desbloquear o jugar en el momento con algunas cositas que ustedes no pueden conseguir a Avatar World. Pero el día de hoy les puedo asegurar que esto es 100% real. No es ningún hack, no es ningún truco, es un regalo. Sí, así es, el día de hoy les voy a estar regalando los 30 personajes de Avatar World totalmente desbloqueado. Así es, el día de hoy no les traigo ningún truco, sino más bien un regalo. Y además esto es libre de virus. Para eso van a tener que estar descargando, voy a estar dejando el link, puede estar en el primer comentario o puede estar en la descripción del vídeo. Así que vayan a buscarlo ahí, es el link del juego de Avatar World totalmente con los 30 personajes desbloqueado. Así que para eso nos vamos a ir entonces a tocar ese link que directamente nos van a enviar aquí. Tenemos que apretar aquí donde dice Download o Descarga, mejor dicho. No desesperen porque no tiene virus. Si a ustedes les llega a salir con un virus, pues quizás se les puede llegar a abrir alguna que otra página, la cierran rápidamente y continúan con la descarga. Yo les quiero mostrar a continuación que tengo el antivirus, es mi antivirus. Así que yo los voy a cerrar. Quiero que sepan que lo tengo activado para que vean que no tiene virus. Si esto tuviese un virus, pues me saltaría el antivirus, me lo bloquearía totalmente. Así que vamos a continuar con la descarga. Vamos a poner, comenzar la descarga. ¿Qué pasó? Vamos a poner otra vez en descarga, ahí está. No sé qué pasó antes. Bueno, aquí se me está supuestamente descargando este archivo, este regalo para ustedes gemitas. Esto lo estoy haciendo porque ustedes me están apoyando todos los días. ¿Cómo? Pues viendo mis videos, suscribiéndose por supuesto a este canal, regalándome tu like, que es súper importante. Y por supuesto, comentando en todos mis videos. Eso es súper, súper, súper importante para mí, pero también para ustedes. Porque gracias a este apoyo que estoy teniendo día a día, yo voy a estar compartiéndoles en modo de regalo. Por ejemplo, ahora les estoy obsequiando los 30 personajes gratis. Y por ahí, no sé, más adelante, si sigo teniendo más apoyo de parte de ustedes, pues puedo llegar a estar realizando un sorteo próximamente. Así que no olvides, suscríbete si es la primera vez que has caído aquí en mi canal. Y no olvides de dejarme tu like para apoyarme como siempre. Bueno, gemitas, entonces, la descarga ya está completísima. Nos vamos a ir a, en mi caso, mi carpeta de descarga. Yo estoy desde, a ver, desde mi computadora porque yo lo voy a estar jugando desde un emulador. Pero ustedes pueden, por supuesto, descargar este juego desde su dispositivo Android. Porque esto va a funcionar solamente para Android. Quiero aclarar esto. A partir del 10 en adelante. Si no les funciona del 10, pues será del 11 en adelante. Sé que del 11 funciona porque yo en mi emulador, en este caso, yo estoy utilizando el BlueStack con Android 11. Y aquí sí me funciona. Tengan en cuenta esto, por favor. Entonces, otra vez, en mi caso, se me descarga en la carpeta de descargas. Lo que voy a estar haciendo es regresar a mi emulador. En su dispositivo van a tener que buscar dónde se les ha guardado esta descarga. Puede ser en la carpeta de descarga o en la carpeta de archivos o vayan a buscar bien. Pues ustedes van a tener que saber dónde se les cargan sus cositas, ¿verdad? En su dispositivo. Entonces, en mi caso, voy a ir aquí donde dice APK porque recuerden que estoy en un emulador para computadora. Entonces, APK, voy a ir a la carpeta de descarga y voy a abrir lo que acabo de descargar. Así que vamos a apretar en abrir y ahí se me está instalando la aplicación. Recuerden que no tienen que tener ningún juego de Avatar World porque si antes tienen el juego instalado de Avatar World, esto no les va a funcionar. Así que antes vayan a desinstalar el Avatar World que ustedes tengan. Olvidé mencionar esto, perdón. Por eso siempre es muy importante mirar todo el video. Perfecto, ya tengo instalado el Avatar World, así que lo vamos a ir a abrir. Les va a aparecer esto, pero ignórenlo. Ok, ahora vamos a poner aceptar porque hemos descargado un nuevo juego, recuerden eso. Vieron que lo descargué y el antivirus no me saltó que tenía virus. Así que, no sé, a tener en cuenta eso. No tiene virus. Si ustedes después me dicen, hoy tiene virus, bla, 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 sos una mentirosa. Bueno, siempre me ponen que soy una mentirosa y al fin y al cabo esto funciona. Acá no hay trucos, pero bueno, a veces puede no salir y no es para que me pongan que soy una mentirosa. Así que bueno, pero esto estoy segura que les va a funcionar. Entonces vamos a entrar al juego, vamos a salir para atrás y nos vamos a ir directamente al creador de Avatares. Bueno, vamos a crear a uno, qué sé yo, vamos a crear a un bebecito, perfecto, y vamos a salir para atrás. Y ahora podemos ver que tenemos los 30 personajes desbloqueados, así como si nada, ¿sí? Se descarga y se instala ya con los 30 personajes. Para que vean que aquí no hay trucos. Vamos a crear a otro personaje. A ver, vamos a ponerle... ¿Por qué siempre estas mejillas? Vamos a ponerle esta mejillita. Vamos a crear otro personaje. Vamos a ponerle este cabello rojo, bien. Súper rara era la tipa. Vamos a crear otro personaje. Y aquí ya irían cuatro, ¿verdad? Vamos a ponerle este sombrerito. Esta gorra, mejor dicho, no era un sombrerito. Bien, entonces tenemos al bebecito. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a crear otro por las dudas. A ver, vamos a ponerle una ropita diferente. Ahí está. Bien, y aquí tengo ya creado a los cinco personajes. Ahora quiero mostrarles que esto les va a quedar para siempre. Porque si yo salgo directamente del juego, vamos a salir para atrás y vamos a cerrar el juego. Vamos a cerrarlo completamente. Borrar todo, perfecto. Ya tengo el juego borrado. O sea, borrado, cerrado en realidad. Y ahora vamos a volver a abrirlo. Y quiero mostrarles que esto les va a quedar ahora sí para siempre. No se le va a estar saliendo nunca más los 30 personajes de Avatar World. Los tienen ahora totalmente gratis. Esto va a ser increíble. Vamos a entrar otra vez al juego. Y vamos a volver al creador de avatares. ¡Y gemitas! Aquí están todos los avatares que yo he creado. Bueno, que son ejemplos, ¿verdad? Bueno, van a estar teniendo los 30 personajes gratis. Ahora sí, esto es real. Les quería compartir eso porque vi que muchos me habían puesto en el video anterior que en realidad yo les compartí un error, un bug. De eso se trata los videos de trucos y bugs. Pero en este caso sí les quiero obsequiar los 30 personajes de verdad que, bueno, me costó conseguirlo y aquí lo encontré y se los quiero obsequiar. Esto es 100% real, no es fake. Quiero que vean que, no sé, vamos a alguna casita. Vamos a ir, a ver, vamos a ir a la casa kawaii. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hasta ahí porque yo creé hasta cinco. Pero ustedes pueden crear a los 30 personajes o a los que ustedes quieran. Aquí están todos los personajes que yo creé como ejemplo, ¿verdad? Así que súper genial. Esto es un obsequio que les quiero dar porque ustedes todos los días me están apoyando cada vez más aquí en mi canal. Yo súper feliz y contenta. Y bueno, aquí les hice un obsequio. Esto funciona, no tiene virus y no quiero ver ningún comentario de hate. Por favor, se los pido. Gemitas, antes de despedirme, quiero aclarar una cosita. Aquí en los paquetes les va a aparecer todo para reclamar. Pero esto no funciona, es falso, ¿verdad? O sea, si vamos a fashion, por ejemplo, aquí está para reclamar, no está para comprar. Pero nada, les va a tirar un error. No lo vamos a poder conseguir. Lo único que en este regalito que yo les hice se puede conseguir solamente, es el pack de 30 personajes. Nada más. Así que no se vayan a ilusionar porque esta parte no funciona. Quiero aclarárselos porque después me salen con que soy una mentirosa, con que esto no funciona, con que bla, bla, bla. En esta ocasión yo solamente les estoy regalando el paquete de los 30 personajes gratis. Nada más. Así que por favor, no me vayan a poner luego mentirosa, fake, esto no funciona, desuscríbanse, no la sigan, bla, bla, bla. Bueno, todas cosas horribles que me suelen poner. Así que bueno, gemitas, hasta acá el video del día de hoy. No olvides suscribirte si es la primera vez que has caído aquí en este canal. Y no olvides dejarme tu like para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. Adiós.